No puedo más, que esta presión me va a matar No puedo más, que esta presión me va a matar Y es tan fácil hacer todo mal, cuesta tanto volver a empezar Yo te digo mami, te digo a veces mami, no vale la pena intentar No puedo más, que esta presión me va a matar No puedo más, que esta presión me va a matar Sigue vibrando, sigue lloviendo, sigo jugando, yo sigo perdiendo Y mi corazón perdió la voz, perdió la aliento No puedo más, que esta presión me va a matar No puedo más, que esta presión me va a matar Y me fui acostumbrando al fracaso, que cuando no sale bien, que eso que está mal Tiempo de orgullo, tiempo de cambio, y así mirar el dolor No puedo más, que esta presión me va a matar No puedo más, que esta presión me va a matar Asimilar, asimilar, asimilar el dolor Asimilar el dolor Asimilar el dolor Asimilar el dolor No puedo más, que esta presión me va a matar No puedo más, que esta presión me va a matar No puedo más, que esta presión me va a matar No puedo más, que esta presión me va a matar No puedo más, que esta presión me va a matar